Y aquí llegó, con más estilo y sabor, Martín que sobró los Rondis por más amor. Maravillosa mujer, eres tú, me entregaste tu amor, tú me diste felicidad. Maravillosa mujer, eres tú, me entregaste tu amor y tu cariño sin mentir. Te doy las gracias amor, por estar a mi lado, toda mi vida amor, feliz yo estaré. Te doy las gracias amor, por estar a mi lado, toda mi vida amor, feliz yo estaré. Cantando al corazón, Martín y su grupo, Los Rondis. Maravillosa mujer, eres tú. Me entregaste tu amor, tú me diste felicidad. Maravillosa mujer, eres tú, me entregaste tu amor y tu cariño sin mentir. Te doy las gracias amor, por estar a mi lado, toda mi vida amor, feliz yo estaré. Te doy las gracias amor, te doy las gracias amor, por estar a mi lado, toda mi vida amor, feliz yo estaré. Te doy las gracias amor, por estar a mi lado, toda mi vida amor, feliz yo estaré. Te doy las gracias amor, feliz yo estaré. Te doy las gracias amor, feliz yo estaré. Martín y su grupo Los Rondis Por más amor Desde Muñecas, Bolivia